Hola, bueno, este vídeo es un poquito distinto porque son cositas que he comprado en sus muebles y cosas de decoración que he adquirido en distintas tiendas, en Ikea, en Primark y en Le Maison Dimon. Si os interesa el vídeo de decoración, quedaros a verlo. Bueno, estoy redecorando lo que es mi salón y una estancia que tengo que es donde yo grabo y tengo mis tocadores y demás. Bueno, pues aquí os dejaré algún link donde veréis la transformación que está sufriendo, entre comillas, mi salón, ¿no? Porque he cambiado el color de las paredes y demás, y los muebles también. Entonces, la mesa del salón, la que he comprado para ahora, pues la mesa de Ikea, la Tolls Big, ¿vale? Que es color blanco cromado de alto brillo, ¿vale? Yo he comprado la de 1,35, que es para 4 comensales, y mide 1,35 por 85 centímetros, ¿vale? Y el Ikea está por 129 euros. Lo bueno que tienen los muebles de Ikea es que tú puedes decir, bueno, porque quiero el tablero de cristal, o quiero cromado, quiero las patas de esta forma, de madera, las quiero cromadas. Entonces, eso es lo bueno que tiene Ikea y que también es bueno, barato, más o menos, en comparación con otras tiendas, no son muy caros los muebles, ¿vale? Las sillas, las sillas me gustaban otras, lo que pasa es que ya se pasaban de precio, así que dije yo, bueno, como Carmen, eres más de cambio, pues nada, una normalita, y cuando te canses o se rompas, pues así no te dure tanto, ¿vale? Las que he comprado son las sillas, las Bill Mack, que salen cada una con lo que es el asiento y las patas, 34,99, y las hay de muchos colores, las yo las he comprado en blancas, las hay de color madera, las hay como, así como, así, blanca y negra, y son buenísimas, son muy cómodas, que yo buscaba una sillita barata y cómoda, así que perfecta. Más cositas. Bueno, he comprado estas velitas, que están aquí detrás, ¿no? Que estas las conocéis todas, son las velitas, las Shilling, que vaya nombrecitos que tienen, nombres suecos, la Shilling, que sale cada una a 1,29, ¿vale? Y huele muy bien, y decoran y demás. Luego me he comprado también el tocador Mal, ¿vale? Que lo tengo aquí, en este ladito, porque yo tenía antes un escritorio, pero ahora con los Benguet, porque lo tenía en otra habitación y demás, o sea, pues lo he cambiado, y estoy muy contenta. Yo me lo esperaba más resistente, ¿no? Se mueve un poquito, ¿no? Pero vaya, que tiene un cajón amplio, que lo estoy viendo aquí, tiene un cajón amplio y para las funciones que yo quiero, pues perfecto. Todas, ¿sabéis cuánto sale el tocador Mal? Sale por... ¿cuánto sale? Espérate. Por 90... a ver... 99 euros, y mide 1,20 de largo, por 41 de profundo. Y está muy bien. Luego también he comprado, ya pondré la foto, tranquila, unas dos baldas en color blanco, las típicas, las lac, ¿vale? Que me han salido cada una 9,99. Y tiene los soportes ocultos, ¿no? Y se quedan como flotantes, está muy bonita. Luego, más cositas en Ikea. Pues a mi peque le he comprado una silla para que en el salón, en la mesa pueda comer cómodo, pues la silla Urban, que es en blanca, que sale 35,99. Ahora está de oferta en Ikea, ahora sale más baratita. Bueno, pues eso en cuanto a los muebles que he comprado en Ikea. Luego, como mesa auxiliar pequeñita, ¿no? Yo tenía una antes que era elevada, y la he cambiado, y era, pues, como quiero poner todo el salón, con todos los muebles blancos, pues he comprado una auxiliar, pero la que había en el Ikea valía mucho, valía mucho, y era muy grandota, y no me quedaba bien en el salón. Así que fui a la Maison du Monde, y allí he adquirido una muy bonita, que es bajita, también blanco lacado, y las patas en cromado. Y me ha salido 79,99. Bueno, el modelo es así, es así. Mide 80 por 80, es bajita, y me ha salido 79,99. Pero como aquí donde yo vivo, no, ahí Maison du Monde, pero esa mesa no la tenían en la tienda, pues la he comprado online, ¿vale? Allí mismo en la tienda me han hecho el pedido, y me cobré los gastos de envío, que son 14,99, ¿vale? Eso en cuanto a mueblecitos. Luego en Primark, a ver, no me falta nada, ¿no? No. En Primark, yo he llevado mucho tiempo buscando unos cojines que fuesen blancos, así mulliditos, suavecitos, de pelito, ¿vale? Y en las distintas tiendas que he estado viendo, pues la verdad que salían bastante caros. Entonces por en Primark, encontré esto. ¡Qué cómodo! Son súper suaves. He comprado tres, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¡Cucú! He comprado tres, y son así de pelito, ¿vale? Son cuadraditos, y a ver, Primark, la parte de la casa, la parte de home, y me ha salido cada uno 8 euros. Está muy bien. Ya vamos a ver este, a ver si pone algo de esta composición. Pues un cojín, mide 43 por 43 centímetros. A lo bueno que tiene, que se puede abrir, se puede abrir, y lo puede meter en la lavadora, y lavar lo que es la fundita cuando se manche, ¿vale? Aún no lo he puesto en el, en el salón, porque todavía pega calorcita, ¿vale? Pero lo pondré próximamente. Bueno, pues yo creo que ya están todas las cositas que he comprado de decoración. Espero que os haya gustado este vídeo, y os pondré fotitos, y si os ha gustado, pues dedito arriba, comentario, y muchos, muchos besitos, y suscribiros. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!